Había prometido un resumen de la visita a Nueva York, así que vamos con un repaso a los sitios a los que volvería. Empezaría con la cesta de pastas de Lafayette Grand Café & Bakery. Es un local enorme y sin embargo consiguen hacerlo acogedor, especialmente si vas muy pronto, cuando todavía hay poca gente. Nosotros fuimos a las 8 y media y ya tienen la cocina abierta, con lo que puedes marcarte un brunch. Para entrar al comedor hay un pequeño mostrador en el que debes esperar hasta que un camarero te acompañe a la mesa. Da una idea de lo lleno que debe estar en hora punta. Junto a la entrada hay un espacio más informal con mesas altas con taburetes, pero recomiendo sentarse en el comedor y tomárselo con calma. Las mesas son de madera, lisas, muy agradables. Asientos cómodos, servilletas de tela, todo detalles. Si sois cafeteros la mejor opción es pedir un café. Te lo sirven con la leche por separado, que puedes usar o no, y te lo rellenan las veces que quieras. Detalle de calidad, el café te lo sirven en termos, no de cafeteras con café recalentado. La cesta de pastas varía de día a día. Nos tocó un croissant de almendras, una napolitana, un par de magdalenas y un buen pan, servido con confitura y mantequilla de vermont. Todo excelente, aunque la dosis de azúcar es excesiva. Igual se podría pedir a medida, no preguntamos. El desayuno te sale unos 15 pavos más la propina, teniendo en cuenta la cantidad es más que razonable. Aunque se supone que el brunch se hace cuando te saltas el desayuno y es demasiado pronto para comer, si quieres evitar la cola, recomendaría hacerlo pronto. Sobre las 10, antes de patearse la ciudad. Coger energía para un día de turismo intenso. Jack's White Freda es de las mejores opciones. Es muy de postal, pero todo es rico. Tienen dos locales, uno en West Village y otro en Soho. Decoración cuidada pero simple, camareros modernos, todo sonrisas, una carta completa y platos limpios. Y cuando digo limpios, me refiero a equilibrados y muy bien presentados. Ana probó un shakshuka a base de tomate verde, con dos huevos al horno y una tostada de pan halá. Simple y muy sabroso. Y un mediterráneo con dos huevos over easy, ensalada picada, lapne, aguacate y pan de pita. Un plazo entretenido donde la guarnición es tan importante como los huevos. Una idea que me gusta mucho. Cómo no, agua y café no limit. Como era muy pronto, estábamos sobre atendidos. Es decir, pasaban constantemente a ver si queríamos más agua o más café. Siempre con buen rollo. Ana fue feliz. Por todo, pagamos 34 dólares más la propina. Si te lo tomas como una comida, sale bien de precio. Para un café rápido a media mañana o a media tarde, en Nueva York hay mil opciones. El café de especialidad ha tomado la ciudad. Por mucho que el hipsterismo sea excesivo, todo aquello que beneficia al producto y con ello al productor, es bueno. Y el café es excelente. Así que ganamos todos. Everyman Espresso es la cafetería de Sam Penix, uno de los más prestigiosos baristas de Nueva York. Se hizo muy popular por un tatuaje, un I Love New York, en el que se sustituía el corazoncito por una taza de café. Fue denunciado por uso indebido del claim y tuvo que dejar de usarlo como logo. Ahora mismo tiene tres locales. Fuimos al original, en East Village. Es la entrada de un pequeño teatro. Un sitio minúsculo con mucha vida. Como era de esperar, un barista preciso y la marsoco correspondiente. Pedimos latte y espresso. El café con leche lo sirven en una taza alta y enorme. Muy cremoso. El espresso intenso, de esos que casi colocan. Si os coge cerca, es sin duda una buena opción. Supongo que uno no puede irse de Estados Unidos sin disfrutar de una buena hamburguesa. Como os podéis imaginar, en Nueva York hay para todos los gustos. Desde la más clásica de The Old Homestead Steakhouse, donde te puedes comer una hamburguesa de casi medio kilo, hasta la más moderna de Brindle Room, hecha en sartén de hierro con queso y cebolla caramelizada. Personalmente me gustan las hamburguesas pequeñas. Y en esa liga hay una que destaca. The Burger Joint es un secreto a voces. Un local escondido en el lobby del hotel de Parker Meridian en la 56 West. Un neon de una hamburguesa lo anuncia en el fondo de un pasillo recóndito. Un sitio minúsculo, oscuro, con pintadas por todas partes. En hora punta es casi imposible encontrar sitio. La cola es larga pero rápido. De hecho, cuando es tu turno debes tenerlo claro para que no se impacienten. La carta es corta y tienen algunas versiones exóticas. Ana pidió una anunciada como picante y a mí que me gusta lo clásico, opté por una cheeseburger. La tendencia de servir hamburguesas de más de 180 gramos, imposible de comer y que sientan fatal, no va conmigo. Esta en cambio me gustó mucho. Pan esponjoso, carne jugosa y sabrosa, muy rica. La de Ana era efectivamente exótica, pero también muy rica. Las patatas finas y crujientes. Los precios son los de esperar, especialmente si pides alguna bebida con alcohol. Fuimos a tres horas y la experiencia valió la pena. Gastronómicamente hablando, hay pocas cosas más neoyorquinas que el pastrami. Y cuando hablamos de pastrami, la visita a Katzes es imprescindible. Ya os comenté que fui más de Winona Ryder que de Mick Ryan, pero también tuve mi momento, Mick. En la película, cuando Harry encontró a Sally, está en su mejor momento, haciendo de ella misma, como siempre han hecho las grandes estrellas. La escena del orgasmo fingido en Katzes es todo un clásico. Igual que lo es el restaurante, así que no hay que perdérselo. Pensé que sería una turistada y la verdad es que se ve mucho cliente local. El servicio es muy de fast food, pero te hacen sentirte a gusto. Nadie te mete prisa y comes disfrutando del espectáculo. La cosa va de eso y de su pastrami. Nos pedimos un ruben con pastrami, el clásico sándwich con queso suizo y chucrut, además de la salsa rusa. Lo sirven acompañado de pepino curado y pepinillos. El sándwich es enorme, así que compartimos uno. El preparado de la carne tiene su origen en la necesidad de conservarla cuando no había frigoríficos. En Katzes lo hacen con lo que llaman brisket, corte del pecho de la ternera. La curan sumergida en salmuera con una mezcla de diferentes especias y sal nitro, que le da el característico color rosado. Después la ahuman, la cuecen y finalmente la dejan al vapor antes de servirla. El resultado es jugoso y tierno, con un intenso sabor a humo. Con el chucrut, la salsa, el pan de centeno, es una combinación que funciona muy bien, aunque por el tamaño cuesta darle un bocado. Recomiendo la visita un sábado, cuando abren 24 horas. Altas horas de la noche es más divertido. La pizza neoyorquina es otra institución, especialmente servida en porciones para llevar. Como Nueva York no es solo Manhattan y el paseo por Bedford en Brooklyn es muy típico, recomiendo la visita a Best Pizza. Desde el vagón de metro camino de Brooklyn se ve Peter Lager, un steakhouse que nos perdimos por no reservar con tiempo. Así que una excusa para volver. Best Pizza es de Fran Pinello, el presentador del pizza show de Munchies. Son los mejores dando coolness a su contenido. Lo malo es que, cuando uno lo experimenta sin los tatuajes y el swagger, se siente algo ridículo. Lo cual con cuatro mesas pensado para un bocado rápido o el popular Grab and Go. Fast food de calidad, pero fast food. Soy fan de las cartas cortas y esta lo es. Clásica, blanca, pepperoni, la de la abuela y una versión vegetariana. Probamos tres. Clásica, blanca y pepperoni. Como era entre horas, todas fueron recalentadas y eso se nota. Tienen un horno de leña enorme, y justo al lado uno eléctrico donde recalientan las porciones si es necesario. Sin duda la mejor masa de las que probamos. Cuando identificas con claridad el sabor de la base es que las cosas se están haciendo bien. El conjunto no es como para coger un metro desde Manhattan, pero es una pizza excelente y estando en Brooklyn, muy recomendable. Fueron 17 dólares por dos porciones y dos cervezas. De postre otro clásico neoyorquino, la tarta de queso. También hay mucho donde elegir y hay muy buenos sitios en los que no son especialistas. Si la prioridad es la tarta y no la ubicación o el local, Ellen's Special Cheesecake es una excelente opción. Está en un pequeño local de Lower Manhattan desde 1976. La decoración recuerda a una heladería con espejos y mesas altas con taburetes. La mayoría de la gente compra la tarta para llevar. Ni hay mucho espacio ni es un sitio especialmente acogedor. Eso sí, tienen una gran oferta de tartas de queso con más de 20 versiones. Nos pedimos un par de cafés y una tarta de fresa servida en porción individual, empalagosa, dulce y sabrosa. El queso suave y cremoso y la base crujiente y grasienta, muy rica. Como veis es bastante habitual que todo sea desechable. Fijaos las tazas de café, las tapas, el envoltorio de la tarta, el plato, el tenedor y las servilletas. Menos mal que el azúcar no estaba en sobrecitos. La cantidad de desperdicio que genera una sola consumición es tremenda. Las tartas individuales están a 3,90, la docena a 43. Bien, esta sería una buena lista de sitios a los que ir. Si queréis más detalles están los otros 6 vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!